La Cámara de Diputados, presidida por Omar Yujra, anunció que el presupuesto general del Estado 2025 alcanzará los 290 mil millones de bolivianos. De este monto, cerca de 4 millones de dólares se destinará a una inversión pública, priorizando el 50% para el desarrollo industrial. Además, el presupuesto continuará respaldando la subvención de combustibles, alimentos y la ejecución de políticas sociales. Este presupuesto, desde nuestro punto de vista, con tres objetivos claramente identificados y positivos para la economía nacional. Por un lado, un presupuesto que alcanza los 296 mil millones de bolivianos, pero que dentro de esto se prioriza el tema de educación y salud. Estamos hablando del caso de salud con más de 29 mil millones de bolivianos y en el caso de educación con más de 31 mil millones de bolivianos. Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó sobre la reasignación de recursos hacia programas de producción, política y temas sociales y educación, reafirmando el compromiso gubernamental con el bienestar ciudadano. Asimismo, la autoridad desmintió la campaña de desinformación que circulan en torno al PG 2025, subrayando que el Ministerio de Economía lleva a cabo un análisis exhaustivo para garantizar la distribución eficiente de los recursos destinados a la población. Llevo adelante reuniones con el sector productivo, empresarial, gobernaciones, alcaldías, organizaciones sociales, trabajadores, que es parte de la política que tiene el gobierno en esta situación para poder priorizar, atender con los recursos de manera rápida. Y bueno, sí hemos visto que se está intentando politizar, buscar desinformar, pero ustedes han visto el Ministerio de Economía, que es la instancia que corresponde, tomando en cuenta los recursos, la redistribución, la producción, la parte productiva que necesitamos en esta situación con la acuñentura. En medio del proceso de socialización del presupuesto general del Estado, el diputado de Comunidad Ciudadana Alberto Astorga expresó su preocupación por la asignación de recursos durante la crisis económica. El asambleísta lamentó que se destinen fondos para el Bicentenario, mientras que según él persisten necesidades prioritarias. Además solicitó las modificaciones del PGE, señalando gastos cuestionables en la administración presidencial. Bueno, esa es la observación que tenemos como oposición al presupuesto general del Estado. Prácticamente 300 millones de bolivianos se va a gastar para el Bicentenario. En plena crisis económica se está destinando este fuerte monto para realizar las fiestas correspondientes. Entonces me parece que es inaudito y sin duda es una de las observaciones que tenemos nosotros como oposición. Es un despilfarro total hacia, en este caso, sobre los recursos que tenemos y es en plena crisis económica que se está abordando todo eso. O sea, gastar plata para una fiesta y gastar tanta plata realmente es un atentado a la economía de nuestro país. Por su parte, para el senador Santos Ramos del bloque Arsista, aseguró que todas las observaciones serán subsanadas durante el análisis del proyecto. El asambleísta afirmó que el proyecto del presupuesto general del Estado 2025 será fundamentado con argumentos sólidos, garantizando una distribución eficiente y transparente en todos los recursos. Bueno, yo creo que son todos técnicamente evaluados los gastos que se tienen que realizar. El presidente también tiene que hacer sus viajes a nivel nacional e internacional. A veces hay también desastres naturales, reuniones bilaterales. Entonces, yo creo que son esos también que están, digamos, ligados a un informe técnico. Entonces, no se puede venir y solamente querer, digamos, obstaculizar aquello. Porque aquí no hay, digamos, seamos claros y sinceros, no hay, digamos, una obstaculización con razón, con motivo, con criterio. Si no, es más político. Ya estamos preocupados porque nos han reducido 20 millones de bolivianos y hemos recibido la reducción de este año. Pero nosotros estamos afrontando con ese bajo presupuesto que es 265 millones de bolivianos que tienen que ser bajados. 265 millones de bolivianos que esto tiene que abarcar a las 20 provincias. Como gobernación estamos cumpliendo al pie de la letra, ¿no? Es poco el presupuesto. Si podemos comparar como Félix Pazzi, Cocarico, que han asumido la gobernación, Cocarico tenía 650 millones bolivianos anuales. Pazzi tenía 375 millones. Mira, nosotros apenas tenemos 265 millones que hacer un cumplimiento en todo el departamento de La Paz. Nosotros ya vivimos en una reducción, pero nosotros estamos llevando proyectos, aunque con un bajo presupuesto estamos haciendo. Pero lo que nos ha salvado nuestro departamento son las legalías mineras. Sin las legalías mineras, nuestro departamento estaría totalmente en crisis. Si no pueden ser las legalías, hoy en día en La Paz ya estaríamos suplicando al gobierno que nos aumente más presupuestos. Gracias a esas legalías que ingresan cada mes, nosotros estamos estables como departamento de La Paz. Yo agradezco a todos los competitivistas que están dando el sacrificio en la cual estamos cumpliendo nuestra labor como departamento.